Saludos, bendiciones para todos nuestros seguidores. Señores, en el día de hoy, una comisión militar de la Embajada Norteamericana en República Dominicana visitó lo que fue el paso fronterizo de República Dominicana con Haití, específicamente en la zona de Dajabón. Ahí estuvieron acompañados de las autoridades militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres Estrón, así como también del Ejército de República Dominicana, estuvieron ahí acompañando a esta comisión del Comando Sur de los Estados Unidos adquirido a la Embajada Norteamericana en República Dominicana. Estos militares estadounidenses recorrieron junto a las autoridades militares dominicanas lo que es el mercado binacional que se desarrolla en esta parte de la frontera entre ancianos y dominicanos. Como ustedes pueden ver ahí, las autoridades dominicanas y norteamericanas entraron al mercado binacional, ahí recorrieron todo este perímetro donde se desarrolla este intercambio comercial cada lunes y viernes. Nosotros tratamos de conversar ahí con las autoridades para ver sobre este recorrido, lo que no podían decir. Sin embargo, las autoridades no dieron ningún tipo de detalles con relación a esta visita que ha llegado en el día de hoy hacia La Jabón, específicamente al paso fronterizo de Comunica, a la localidad de Juana Méndez con La Jabón. Ahí los soldados norteamericanos visitaron lo que es el mercado, observaron cómo es el desarrollo, cómo es la dinámica comercial y junto a las autoridades militares también caminaron lo que es el puente que comunica ambas naciones. Vamos a esperar a ver, quizá las autoridades, la embajada norteamericana o las autoridades dominicanas, pues den alguna información más adelante sobre lo que fue esta visita de esta comisión de soldados norteamericanos que estuvieron hoy en la frontera norte de República Dominicana, acompañado ahí del director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza de la Reyes de Estrón, Coronel Freddy Torkman, Soto Torkman. Ahí también estuvieron las autoridades del Ejército de la República Dominicana. Veíamos ahí al comandante del décimo batallón del Ejército de la República Dominicana en esta zona fronteriza de Jajabón y pues ya ustedes pueden ver ahí en las imágenes todo el recorrido que hicieron estos militares junto a los militares dominicanos. Ustedes saben que Haití en los últimos días ha estado un poco convulsionado junto a las manifestaciones y las protestas que se han estado llevando a cabo al otro lado de la frontera exigiendo lo que es la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry y esta visita ahora de estos militares hasta el momento no sabemos cuál es el objetivo fundamental de esta visita pero sí estuvieron por aquí junto a las autoridades nuestras, las autoridades del CESFRON y ya ustedes pueden ver ahí todo el recorrido que realizaron estas autoridades norteamericanas. Nosotros vamos a dar seguimiento para mantenerlo a ustedes informado de todo y cuanto acontestan en esta zona fronteriza. Yo soy Ramón Medina desde Jajabón, capital de la frontera norte de República Dominicana.